¿Qué pasa con el sistema eléctrico nacional? Y profesional con el que tuvimos el placer también de conversar hace algunas dos semanas, poco después de este primer fallo de energía eléctrica nacional, en donde asegurabas que el mantenimiento de las termoeléctricas e hidroeléctricas es fundamental y ha sido el principal causante de ello. Hoy día, ¿qué puedes manifestar en cuanto a este segundo apagón que ha dejado más del 90% del país sin luz? Este es el tercer apagón. El 18-19 de marzo hubo un apagón en 7-8 ciudades donde fue el sistema de distribución que se había afectado producto de las explosiones de los transformadores. Hoy, de ayer, nos vimos afectados nuevamente por una fuerte avería en la cual es una secuela de lo que ocurrió el pasado 7 de marzo. Efectivamente, hubo una falla otra vez en la línea 765 a las 12 y media de la tarde del día de ayer, que se repite en una tercera falla a las 9 y 40 de la noche, donde allí se van todos los países, se van los 23 estados del país. Si evaluamos y analizamos qué ocurrió, allí se cayó la generación hidroeléctrica del país, esa generación que sale desde el Guri, porque persiste la falla en la 765, viene la de 400 y se tumba toda la generación hidroeléctrica. Pues bien, la generación termoeléctrica debió haber entrado en servicio complementaria a la generación hidroeléctrica. Tampoco entró porque PDVSA no está produciendo los combustibles, ni mucho menos hay mantenimiento en las centrales termoeléctricas. Hoy vemos cómo nuestro sistema eléctrico ha caído en caos, en crisis, lo cual demuestra lo que siempre hemos dicho, este sistema eléctrico es vulnerable, es frágil e inestable. ¿Qué va a ocurrir? Vienen nuevas fallas, nuevas averías, porque pienso yo, pensamos nosotros desde el Colegio de Ingenieros que no están haciendo las cosas correctamente, producto de que se han ido del país aproximadamente 25 mil personas de Corpoeléctrica, entre ellas 14 mil, 15 mil técnicos, mano de obra calificada y 8 mil ingenieros que impactan severamente en la gestión de mantenimiento. Eso hay que decírselo al país con responsabilidad y las autoridades eléctricas tienen que asumir otra actitud, decirle al país, decirle a las universidades, decirle a la academia y la ingeniería para que todos vengamos a resolver la crisis del sistema eléctrico nacional. Sin embargo, continúan los voceros del gobierno de Nicolás Maduro asegurando que es sabotaje. Las termoeléctricas, las hidroeléctricas, todos estos sistemas donde se encuentran todas estas plantas del sistema eléctrico nacional se encuentran militarizadas. ¿Cómo puede haber sabotaje? Vamos a demostrar que no hay sabotaje. Si construimos un sistema eléctrico poderoso, si construimos la primera represa hidroeléctrica del mundo, si tenemos la torre de transmisión más alta del mundo, si fuimos capaces de electrificar en 40 años el 92% del territorio nacional, si transmitimos tensión en extra alta tensión, ¿cómo vamos a construir un sistema de supervisión y control de poca calidad, de baja calidad? Pues no, nuestro sistema de supervisión y control es de primera calidad, de óptima calidad. Está montado en una plataforma digital tipo Unisys, que no es saqueable desde el exterior, que no hay forma ni manera de que se entre a ella desde el exterior. Siempre tiene que ser accesada, acceder a ella desde el operador de la planta. Solo ellos pueden acceder, solo pueden acceder a ese sistema eléctrico nacional. También has asegurado que la inversión en dólares para todo el sistema eléctrico nacional, las termoeléctricas, hidroeléctricas, debe ser grande. ¿Tiene el Estado capacidad para ello? En los actuales momentos, el Estado venezolano no tiene recursos para acometer la gigantesca tarea de recuperar nuestro sistema eléctrico en los niveles a que lo tuvimos en años anteriores. Se requieren de inversiones superiores a los 30, 40 mil millones de dólares que ya se invirtieron, porque en este país hubo los recursos y se invirtieron en el sector eléctrico, y lo dilapidaron, se lo robaron. La corrupción impactó severamente en el Servicio Eléctrico Nacional. Prueba de ello está en Tocoma. Tocoma es el gran elefante rojo de nuestro sistema eléctrico nacional. En Tocoma está pagada en un 98% y no le aporta un megavatio al sistema eléctrico nacional. Está el caso del emporio eólico, que está allá en Paraguaná. El caso del emporio eólico que está en La Guajira, allí se perdieron los reales, se desaparecieron los reales. Y el gobierno nacional tiene que permitir, tiene que decirle a sus ministros que vayan a la Asamblea Nacional para que expongan cómo fue que dilapidaron ese dinero, que vaya Mota Domínguez a la Asamblea Nacional, pero también que vaya Argenis Chávez, que vaya Rafael Ramírez y que vaya Jesse Chacón, funcionarios de este gobierno y que este gobierno no ha permitido que ellos fueran interpelados en la Asamblea Nacional. Menciona precisamente el tema de los ministros. Nicolás Maduro ha exhortado a sus ministros, a su gabinete ministerial, que pongan sus cargos a la orden. El sistema eléctrico nacional, todo lo que es el Ministerio de Energía Eléctrica, ¿puede tener algún cambio positivo si cambia el ministro o esto va más allá de un cambio? Va mucho más allá de un cambio ministro, un cambio de modelo político, es un cambio de modelo económico. Si no hay cambio del modelo político, no hay forma ni manera de que se solucione la crisis de nuestro sistema eléctrico nacional. Agradecemos entonces las palabras de Winston Cabas. Él también ha manifestado todo lo que debe ser la reestructuración del sistema eléctrico nacional, presidente de la Asociación de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesional, a propósito de este tercer apagón, así como lo ha asegurado él, el que ha dejado sin luz a más del 90% del país y que a esta hora ya han pasado más de 15 horas tras este apagón. En Caracas aún se mantienen sin servicio, por ejemplo, el servicio del sistema público, por ejemplo, el metro de Caracas y también hay poca afluencia comercial, poca afluencia vehicular en la ciudad capital, luego también de la suspensión por 24 horas de las actividades laborales y escolares. Es parte de la información y con ella nosotros despedimos este contacto. Esto reportó para BPI TV, Joan Álvarez.